Hola, en esta posición de la partida entre Guffel y Cavalek, jugada en 1962 en el Campeonato Mundial Estudiantil por Equipos, Guffel acaba de jugar Torre F1 porque el peón de negro en F1 está molestando. Cavalek se centraliza para clavar el caballo. El rey va a captura del peón y ahora Cavalek le manda torre por caballo. Buena movida, rey por torre. E4, Cavalek entiende que los peones movilizados son más poderosos. Alfil F8, buena idea de Guffel. F4, B4 con la idea de mover alfil para cerrar alfil negro. Torre G5, alfil C5, buena idea de Guffel. Pero aquí Cavalek, torre por alfil, brillante. Peón por torre, alfil por peón. Torre AB1, F3, torre B4, rey F5, torre D4, alfil por torre. Peón por alfil, rey F4. Y aquí Guffel abandonó porque sus peones son imparables. Increíble.